Música Estamos acá en esta gran actividad del Tour Reciclaje Entel. Hubo una iniciativa para nuestra comuna, donde recibe todos los residuos tecnológicos que además después se conviertan en materia plena. Música Hoy día estamos en la ciudad de Valparaíso con el Tour de Reciclaje Entel y próximamente vamos a estar en tu ciudad reciclando. Música Música